Y que me falle el corazón Pero que nunca falte Dani, mejor cuéntame, ¿qué tan buena eres para las adivinanzas? José, yo creo que soy bastante buena, porque la mayoría de las veces me ha ido bastante bien Ay, por eso está por verse Vamos con esta a ver cómo te va Bueno, mi padre tiene cuatro hijos María, Raquel, Santiago ¿Cuál falta? Tú ¿Y por qué? Porque si son cuatro hijos y él es tu papá Y ya dijiste tres hijas, entonces el cuarto serías tú Ah, bueno, estamos bien Mejor vamos a ver las siguientes adivinanzas que hizo nuestra compañera Hola amigos de Mundo Joven Y para esta ocasión les traemos un reto de razonamiento lógico O un tipo de adivinanza Acompáñennos a ver cómo les va a estos chicos Ustedes tienen nueve vacas, ¿cierto? Y tienen diez cajones Para meter esas nueve vacas sin que les obre un cajón ¿Cómo las meten? En el tamaño son dos cajones Tenemos diez Tienen nueve vacas Y tienen diez cajones para meter esas nueve vacas sin que les obre un cajón Hoy les traje un reto de adivinanzas Sí, se la van a medir Listo, hágale pues, todos se pueden ayudar Todos se pueden ayudar Bueno, yo tengo cien sillas y siento un perro ¿Cuántas sillas me queda? Nueventa y nueve Listo, muy bien, eso está muy fácil Eso está muy fácil El día de gana a usted Listo ¿Cuánto es mil noventa y nueve más uno? Mil noventa y nueve más uno Dos mil No, esperen, ¿999 más uno? 991 ¡Nueve mil noventa y nueve más uno! ¿Diez mil? Ah, no Nueve mil noventa y nueve más uno Nueve mil noventa y nueve más uno 9909,100 Sí Usted tiene un bus, ¿cierto? Y 15 pasajeros se suben al bus Se bajan 3 Se sube uno y se bajan 15 ¿Cómo se llama el dueño del bus? Ah, yo No Daniela Bueno, a los dos Bueno, hoy les tengo un reto de adivinanzas ¿Cómo son para las adivinanzas? Ah, pues pucha Yo más o menos, más o menos Listo, ensayemos a ver Vamos a empezar fácil y luego subimos el nivel, ¿listo? Usted tiene 9 vacas Y las tiene que meter en 10 cajones ¿Cómo va a meter esas 9 vacas en esos 10 cajones? Sin que le sobre uno Vamos a empezar esta cabeza Usted tiene 9 vacas Y le dan 10 cajones para que meta Esas 9 vacas sin que le sobre un cajón ¿Cómo hace para meter esas 9 vacas en esos 10 cajones sin que le sobre uno? No sé 9 vacas 9 vacas Y 10 cajones 9 vacas Tiene 10 palabras La palabra 9 vacas tiene 10 palabras Hacen 10 cajones y escriben 9 vacas Ustedes tienen 5 perros tapados en un cajón ¿Cuántos perros le quedan? 5 perros tapados en un cajón 5 perros tapados en un cajón Tapados 5 perros tapados en un cajón 5 perros tapados no queda ninguno No sé 5 perros tapados en un cajón Quedan 3 porque tapados ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Ay! ¡Pues dos! ¡Calicito! 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 Usted tiene 5 perros tapados en un cajón ¿Cuántos perros le quedan? Yo no sé Le quedan 3 ¿Qué quedan 3? Tapados en un cajón Muy bien Listo A ver otra ¡Otra! Usted tiene un bus ¿Cierto? Y se suben 15 personas Se bajan 3 Se monta una Y se bajan 15 ¿Cómo se llama el dueño del bus? Tiene un bus Usted tiene un bus Se suben 15 personas Se bajan 3 Se monta una Y se bajan 15 ¿Cuántas personas? ¿Cómo se llama el dueño del bus? Daniela Gracias Chao Y bueno amigos de Mundo Joven Espero que se hayan divertido Disfrutado y aprendido De estos retos De razonamiento lógico O adivinanza Como vimos Hay unos chicos que saben Hay otros que no Hay otros que le metieron mente Hay otros que lo hicieron por divertirse Nos vemos en una próxima Con más De Mundo Joven Las adivinanzas son muy interesantes Ya que ayudan a desarrollar La lógica y la rapidez mental Así es Dani Pero bueno Así que todos Pónganlo en mucha práctica Y háganle adivinanzas A todo el mundo Así es José Pero lastimosamente Ya se acabó el programa Pero bueno Nos vemos dentro de ocho días muchachos No se preocupen Chao Mundo Joven Se acude Me dice que la vea estude Que le besa el cuello Y que no disimule Yo lo hago pa' que sude Que ella quiere que le ayude Me dice vamos pa' bajo Pero el chique Me la sube Si tu cuerpo me pide un deseo Te lo calmo cuando hay perreo Y de repente recuerdo Los viejos Todo el mundo Pega un larico Y lo creo Mírala bien Bien pegado Ahora es que es Pa' la pared Por la de en voz Pam, pam, pam Pega un parque Pega un parque Pega un parque Pega un parque